¿Has pensado en mejorar tu perfil profesional? Estudia la nueva especialización en Infraestructura Verde. Universidad EIA. Inscripciones abiertas en www.eia.edu.co Si durante la pandemia le han impuesto un comparendo por no acatar normas de bioseguridad, como el uso del tapabocas, y usted no ha pagado, esto le puede llevar hasta un cobro coactivo. Preste mucha atención. Dentro de las primeras 24 horas, usted puede acercarse a una inspección de policía y objetar dicha medida correctiva si considera que el comparendo impuesto no está justificado. Si está apelado ese comparendo, el ciudadano debe de ir a la inspección de policía más cercana donde fue la medida correctiva y tiene tres días para objetar y también cinco días para buscar facilidades de pronto pago con descuento del 50%. Si no hay apelación, acercarse al CRC. En el Centro de Resolución de Comparendos, CRC, ubicado en la Casa de Justicia del Bosque y en la línea de WhatsApp 300-315-0785, puede recibir el paso a paso de lo que debe hacer. No pagar un comparendo, digamos ser un compareciente, no presentarse, ese cobro va ganando intereses y después pasa cobro coactivo a la Alcaldía de Medellín. El no pago del comparendo, además de los intereses, le puede generar problemas al momento de aplicar a un empleo. Con los dineros recaudados se hacen campañas de pedagogía para que las personas tengan mayor cultura ciudadana, mitiguemos los comportamientos contrarios a la convivencia. Según la normatividad, para este tipo de sanciones no se pueden generar acuerdos de pago.